La provincia de Buenos Aires tiene desde hace muchos años planes estructurales de obra que han dado resultados muy importantes y que evitan fenómenos de mayor profundidad en cuanto a la afectación social y hasta, le diría, recuperación de tierras productivas. Ahora, si usted me pregunta si nosotros creíamos que iba a llover en lo que son las cuencas del río Salado, la cuenca del río Luján o la cuenca del río Areco, lo que normalmente llueve en un año es entre 800 y 1000 milímetros y aquí en 7 días cayeron entre 200 y 300 milímetros, es decir, en 7 días cayeron entre el 25% y el 30% de lo que llueve en todo un año, ese nivel de precipitaciones no estaba previsto. Sin embargo, yo no quiero poner el énfasis en eso. Yo sí, porque usted me dice, hemos hecho obras estructurales. No, no, no funcionaron. O sea, evidentemente, hoy la meteorología no es mirada al cielo, hoy es una ciencia. Se sabía que iba a llover de esta manera. Evidentemente, yo quiero, digamos, ahora me parece que lo que hay que hacer es asistir a los evacuados, está claro. Pero yo, la verdad, no puedo dejar pasar que usted me diga, hemos hecho obras estructurales. Han fracasado las obras estrepitosamente. Mire, no, yo no le pido que usted deje pasar todo lo contrario, y me interesa su observación. En lo que es la zona urbana afectada del río Luján, que ha llevado adelante, por ejemplo, obras vinculadas con el desmonte de 60 kilómetros del río Luján, lo que significa el tramo, el puente, las tropas, Ruta Nacional Nº 8, que afecta no solo a Luján, sino también al Pilar, está en marcha lo que significa la segunda etapa del tramo, desembocadura de Arroyo, la arena, la Ruta Nacional Nº 8. En el río Areco... Ministro, hay 20.000 evacuados. Sí, usted me consultaba sobre las obras, sí, respecto a... No, le digo, evidentemente las obras en 8 años de gestión, y me atrevo a decir, desde el 87 que gobierna el peronismo, no han sido las mejores. Hay 20.000 evacuados. Sí, yo le reitero, le reitero que frente a un régimen de precipitaciones, que significa, por ejemplo, en el caso de Suipacha, que en 5 días, a la altura de la cuenca de Luján, a la altura de Suipacha, que en 5 días, 350 milímetros, cuando en un mes de agosto normal, caen 50 milímetros, frente a eso, por... Tengo una mala noticia para darle, Ministro, los expertos en meteorología dicen que de ahora más va a llevar siempre así. Bueno, esa es una situación que además aparece a nivel general como un desafío de alta significación, porque, por ejemplo, en materia agropecuaria, suele pasar que en un mismo año, para un mismo municipio, tratamos sequía e inundación. Y yo le reitero con toda claridad que sí se están haciendo obras estructurales en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo... Sí, no estarían dando resultados, Ministro. Sí, sí, están dando resultados. Si no se hubiese... Sí, 20 mil evacuados no me estaría pareciendo un buen resultado. No, yo no tengo una cifra de 20 mil evacuados. ¿Din mil? Sí, sí, hay uno. No, 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 no tengo una cifra, pero yo le reitero que sí, las obras de canalización y del pan maestro integral de Río Sáenz están en marcha y gracias a que están en marcha, hemos enfrentado este enorme desafío en materia climática en los últimos años, con un impacto mucho menor de lo que hubiese sido si esas obras no estuviesen en marcha y como resultado. Le hablo, por ejemplo, de lo que está pasando en las flores, en general del grano, en pila. No lo digo yo, lo pueden constatar, insisto, lo que ha significado la rapidez en el drenaje a partir de lo que significa la implementación de esas obras.